Tú, que jurabas no olvidarme más, ¿por qué no serías feliz? Sepultaste nuestro amor de ayer, y me mientes, ¿qué vendrás por mí? Yo, yo que sé que nunca volverás, quiero verte una vez más, una vez más. Ven y vuélveme a besar, acércame a tu pie, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se adueñó de mí, ahora que no estás. Sé, que el amor como viene se va, no lo puedo retener. Pero tú me quieres consolar, y me mientes, que vas a volver. Yo, yo que sé que nunca volverás, quiero verte una vez más, una vez más. Ven y vuélveme a besar, acércame a tu pie, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se adueñó de mí, ahora que no estás, amor. Ven y vuélveme a besar, acércame a tu pie, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se adueñó de mí, ahora que no estás, amor. Ven y vuélveme a besar, acércame a tu pie, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se adueñó de mí, ahora que no estás, amor. Gracias por ver el video